bueno pues aquí me encuentro con el chino y ahorita me dijo de que quería hacer un vídeo así que chino las cámaras son suyas porque está llorando que está llorando porque está llorando no estoy llorando, solamente estoy quitando los cielos ah bueno, se enseña que no se ha bañado ah bien, es cierto, no se ha bañado uy, están cayendo aguas del cielo entonces cómo está la comunicación? va, aquí Messi le va a hacer las preguntas ojo, ojo, ojo para los chicas que quieran preguntar algo, que lo haga y respondemos y después respondemos porque no es en vivo hagan las preguntas ahí y después eso es una grabación nada más es una grabación pero ustedes pueden hacer sus preguntas y en otro vídeo se las vamos a contestar el chino es un libro abierto vaya chino nos vienen a traer me gustó eso que acabas de decir es un libro abierto ahorita es un libro abierto ahorita las preguntas que caigas se las vamos a responder con toda sinceridad y obvio hasta si gustan con detalles si gustan vaya, oigan bien lo que dice el chino vaya chino entonces yo hace un par de días atrás hice una entrevista en otra página en el canal de Guanacoyim si la quieren ir a ver ajá pero ahí solo hable lo necesario ajá y hoy quiere hablar más dar más detalles o qué para que la gente me conozca no es cuestión de que yo ganar algo no para nada yo no soy interesado en ese asesivo para nada ajá pero sí lo que yo no dije es de que los hijos que tengo nosotros somos con la misma señora ajá hay una niña hay que mirar el primero es el varón ajá el primero es el varón y hay tres niñas tres niñas sí pero este dos niñas están con ella y la última niña que es la cuarta está con la otra mamá más sin embargo lastimosamente yo no supe valorar todo eso ajá yo no supe valorar todo eso y ella está con la mamá gracias a dios ajá ella tiene seis años está grandecita ella tiene seis años está grandecita ella entiende ella razona y todas las cosas pero sí pero en verdad en verdad se lo digo me duele me duele me duele haberla abandonado y porque tengo más de un año no verla le extraño aunque no crean le extraño y esa muñeca vino a revolucionar mi vida y en verdad yo amo a mis hijos los quiero y en estos días que yo me quise acercar a ellos pues lastimosamente a la mamá o sea le quiso alejarme de ellos y todas las cosas pero no es cuestión de eso verdad de que quiso alejarme de todas cuestiones y este los extraño los amo la cuarta persona que está ahí y yo la asusté la cuarta persona que está ahí pues la quiero la amo también aunque no la si tengo más de un año no verla pero su niña a una niña a una niña ajá yo no la amo pues si es su hija como no pues no soy tan tan cruel como la quieran ver verdad ajá así que mire usted sus razones habrá tenido pues para alejarse así es sus razones pues siempre siempre hay algún motivo por el cual pues a veces uno se aleja de las personas usted habrá tenido siempre siempre hay problemas siempre hay problemas por todos lados ya sea personales laborales familiares pero la cuestión es que yo la quiera y ese querado abandonar ajá para nada porque yo siempre me he consentido una persona responsable así responsable y en verdad a mis hijos yo los amo a esa personita que está por otro lado también la quiero y toda la cuestión pero no sé de que como se van a dar la cuestión desde aquí a futuro verdad y por eso la entrevista que yo tuve con otra página y se están a lograr ver en Guanacoyim en Guanacoyim véanla y ahí se van a dar cuenta de verdaderamente como como lo que yo digo y hablo vamos para Tokio que vamos así que no crean de que soy un monstruo toda la cosa no si no entonces me imagino que por eso que usted pues últimamente había agarrado pues de tomar fue por eso fue por por motivo de su o sea de que usted se quiso acercar a sus hijos y y no lo dejaron pasó un problema pero no lo voy a contar acá ajá pasó un problema y no lo voy a contar y y también va incluido la cuestión de patrimonio eh y eso no dejó de que me molestó prácticamente mi capa churros ajá por eso yo hice esta tontero en la ocasión de que yo quisiera hacer todo lo que me estaba sucediendo todavía pero pero mire yo le voy a decir una cosa con tomar usted no va a arreglar nada no al contrario se hace más daño porque o sea como que se vienen más los recuerdos a la mente y pues ahí que le puedo decir yo el daño se lo hace más usted en todos los aspectos en todos los aspectos en todos los aspectos porque usted sabe que el tomar afecta pues el cuerpo afecta su imagen aquí en la plaza porque aquí en la plaza pues todos lo tienen como una buena persona tranquilo y todo eso y pues venirlo a ver que usted anduviera así pues fue sorpresa para muchos sí es verdad varias personas pues ya sabían que usted pues y Messi de vez en cuando se echan sus sus tragos verdad pero o sea no deja ponerse así pues como andaba ese día pero chico y chica pero duele sí yo le entiendo que duele pues duele a veces por yo le digo yo a nadie le deseo que pase todo yo a mí me duele no ver a mis hijos me duele de una manera andar así pero imagínese que mire y aparte de que pues pues sí chino pero imagínese está bien enferma puta y yo con este maldito más la estoy chingando pero imagínese que usted sabe usted sabe que su mamá está enferma usted sabe que el ponerse así a ella le afecta debería de tomar conciencia pero y evitar que ella lo vea así pero duele mal el deprecio de los hijos que se le coman sí yo sé pues sí acuérdese que son sus hijos pues pero pero igual usted pídale a Dios pídale a Dios que que pues hablan de los corazones de de las mamás verdad y pues le permitan usted a usted verlo pero usted también tiene que poner de su parte porque imagínese que como van a querer las mamás de sus hijos que usted lo esté viendo y usted tomado ah eso eso es ilógico porque imagínese que si yo fuera la mamá de una de sus hijas como voy a querer yo que usted me venga a ver al niño o a la niña en ese estado no se puede entonces entonces usted tiene que poner de su parte usted tiene que cambiar por sus hijos por usted primeramente y por sus hijos para que pues este le permitan pues dejarlos por lo menos menos pues sí ah imagínese ya en un futuro pues quien quita vaya y ellas al ver que usted cambia lo dejen que usted vea a sus hijos pase más tiempo con ellos ah eso va a ser bonito pero tiene que poner de su parte tiene que poner de su parte porque no es lo mismo decir que hacer pues eso es muy cierto entonces usted me puede decir ay que yo o sea estoy estoy triste no me dejan verlo pero usted no hace nada por cambiar no hace nada por porque querer cambiar la historia y pues que tener oportunidad pues de que ellas cambien ellas recapaciten y lo dejen a usted pues ver a sus hijos tiene que poner de su parte chino más que saber lo peor de que supuestamente vaya ya tiene ellas las mamás de mis hijos e hijas ya tienen pareja ajá yo no tengo nada que hacer ahí yo no tengo nada que hacer ahí porque ella tiene pareja vaya entonces como que me está dando a demostrar que yo pues si pero mire esta bueno que lo hagan yo no digo de que espereme que yo le pregunte vaya usted dice que ellas tienen pareja dígame usted siente algo por alguna de ellas vaya entonces usted espere usted deje que ellas tengan su pareja pero usted debería de hablar con ella y decirles mira a mi no me interesa que tenga su pareja yo lo que quiero es ver a mis hijos correcto eso pero usted tiene que poner de su parte chino que tiene que poner de su parte de que esta bueno que tenga su pareja pero que me den la oportunidad de acercarme a mis hijos de ver a sus hijos por lo menos acercarme y hablar con ellos vaya mire un paso sería pues vaya que lo vea aunque sea pues allí en su casa y ya pues más adelante tal vez ya con más confianza ya le permita que usted pues se lo lleve a su casa aunque sea un día dos días ah pero se tiene que poner de su parte porque si no si usted no cambia si usted no deja de andar tomando y de andarse presentando aquí así tomado porque es por demás los videos siempre salen entonces y si ella sigue viendo que usted sigue así que usted sigue así usted cree que ella va a dejar que lo vea no entonces usted tiene que poner de su parte y decir estoy fallando en esto yo quiero a mis hijos y lo voy a hacer por ellos que pesa más sus hijos o el vice mis hijos entonces usted tiene que valorar eso y pensar bien y pues hacer que las cosas cambien así es guanaco y le ofreció pues llevarlo a terapia y lo voy a hacer acéptelo vaya usted sabe que tiene mi apoyo que tiene el apoyo de bastantes personas cualquier cosa que usted necesite chino usted no dude usted sabe que cualquier cosa que usted me dice yo no le digo no entonces entonces este hágalo por su bien hágalo por sus hijos hágalo por su mamá porque por su bien es por su bien es por su bien uno no lo está haciendo porque hay que porque la fulana, la fultana, la megana por aquel o por aquella no, usted hágalo por usted primeramente segundo por su mamá porque a ninguna mamá le va a gustar pues ver a sus hijos perdidos en esos pisos que pues a la verdad no trae nada bueno pues al contrario imagínese que hasta le puede pasar algo a usted por andar así en las calles y después sus hijos que su mamá que entonces debería de pensar y decir pues lo voy a hacer por mí por mi mamá por mis hijos entonces piénselo chicos y chicas vamos a hacer el esfuerzo y nos van a ver ahí que el cambio radical primero Dios que así sea pues yo les pido pues que que pues le pidan a Dios verdad que hagan que el chino pues se acerque más ahí a Dios y a y ahí pues le pidan ayuda a Charlie le pidan ayuda a Charlie porque Charlie pues él ya comentó en ciertas ocasiones pues que él también sufrió de eso y ahora él pues quiere ayudar a las personas que están involucradas en eso para que salgan de ese vicio entonces chino acepte acepte el apoyo que le estaba brindando guanaco y si pueden ir a ver los que no vieron la entrevista que él le hizo al chino pues ustedes pueden ir y la pueden ver y se van a dar cuenta de bastantes cosas y pues que dijo guanaco allí si aquí el chino está aclarando pues porque es que anda así en bastantes videos decían que era por x mujeres y que no sé qué pero pues el chino tendrá sus verdaderos motivos él dice que pues en parte por sus hijos que él por las mamás de sus hijos pues ya tiene pareja ya no siente nada pues entonces ahí solo es pues de de que chino cambie verdad cambie chino hágalo hágalo mire pídale a Dios nosotros ahí vamos a estar orando por usted para que usted recapacite a mí no me gusta verlo así y usted sabe usted sabe que yo lo regaño y todo y a veces cuando ando así mejor ni le hablo porque me enoja me enoja sí entonces pues aléjese de ese vicio busque de Dios busque la ayuda de charlie y usted sabe que cualquier cosa aquí estamos aquí estamos chino y pues no dude en pedirnos ayuda usted sabe que las puertas acá de nosotros están están más que abiertas para usted y pues usted sabe que lo apreciamos bastante mucho mucho masquero demasiado esta mujer igual que a ella que nos siga a los padres miren nosotros tenemos una amistad bien bonita Messi también entonces yo por eso miren aquí yo me la voy a tocar a ella miren a Kelvin bien acompañado miren nosotros tres tenemos una amistad bien bonita por lo cual muchas personas piensan otra cosa pero no es una amistad casi que familia y por eso yo a él le ofrezco mi amistad y yo le ofrezco mi apoyo y espero así me de verdad es un corazón para mí loco primeramente a Dios es que decidimos aceptar eso y vamos a cambiar ya van a ver no falta mucho y primeramente a Dios van a ver un chico de instinto y primeramente a Dios y que nos ayude a a cambiar todos estos sistemas que tenemos ahorita miren yo sé que no va a ser de la de la noche es un proceso es un proceso todo cuesta pero cuando uno quiere salir adelante uno no sale así es entonces echa la gana chino aquí estamos por cualquier cosa y pues este solo le quiero decirles fuerte, ánimo y aquí estamos gracias así que lo que le quieran apoyar pues por una oración pueden hacerlo fuerte nosotros pedimos de corazón pedimos fuerte Dios nos escucha y Dios nos hace la oración entonces pues aquí estamos chino y cualquier cosa que te lo digo pues es pedirles ayuda oiga aquí estamos así que gracias eso es lo que quería decirme el chino nos quería decirnos a ti así que nos deseamos mejor pues así que tranquilo ahí tranquilo y todos pasamos por algún momento por alguna situación en la gente Dios Dios a veces actúe de las maneras menos que uno se los espera y por donde uno lo espera así en personas con uno menos que uno se los espera así que tranquilo ahí perdón perdón por la voz porque estoy yendo medio fregada pero ahí estamos ahí bueno pues chino cuídese pues ya saben que aquí estamos oiga cualquier cosa aquí estamos así que eso era todo lo que nos quería decir el chino verdad chino o hay algo más que decir no mi amor solamente bueno solamente gracias a todas las personas que están atrás y solo les voy a pedir una oración nada más y que pida tanto por mi persona como por mi madre verdad que está enferma y y pues yo los voy a bendecir a a ciento por uno así es yo no digo a ciento por uno solo que a mil por uno así es los voy a bendecir ahí muchas gracias por estar ahí este por favor ahí pues a pedir oración por chino por su familia también porque la le ablande el corazón a las esposas a las esposas a las exparejas de él y le pues ayude ahí pues para que le permita acercarse a a sus hijos de nuevo así que chino ya sabe aquí estamos y échale ganas que dios lo va a sacar de esto oiga acepte la invitación de charlie búsquelo y busque de dios y usted sabe que cualquier cosa aquí estamos oiga así que nos quedamos hasta aquí chino y suerte deseo suerte gracias